Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer un cranberry de arándanos. Esta receta les va a encantar porque la pueden usar de desayuno, como postre, como snack o para cualquier hora del día realmente porque es tan saludable que no es solamente una torta o algo para comer así de postre, sino que como les dije recién lo pueden comer de desayuno, de hecho yo hoy desayuné eso porque van a ver los ingredientes, son súper nutritivos, son bien naturales, no tienen azúcar y los va a mantener saciados por varias horas gracias a que tiene avena, que la avena siempre está buenísima a comer en desayuno, ya tienen un montón de recetas con avena para el desayuno en mi canal los pancakes de avena con banana, después también está la avena nocturna que tienen tres recetas de avena nocturna que es para algo más fresco o la avena calentita para más el invierno o los días más fresquitos todos esos videos los tienen en mi canal así que se los voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción de este video pues si los quieren ir a ver después, así que sí, la avena es espectacular para el desayuno porque tiene un montón de fibra y entonces nos va a mantener con saciedad por varias horas además los arándanos son espectaculares porque están cargadísimos de antioxidantes y en caso de que no tengas arándanos puedes reemplazar por algún otro fruto rojo que tengas como pueden ser frangüesas, frutillas o un mix de frutos del bosque bueno y ahora sí, sin más introducción, vamos ya mismo a arrancar con esta receta para preparar este crumble de arándanos, lo primero que vamos a hacer es colocar en una fuente para horno como esta que tengo acá, 300 a 400 gramos de arándanos con 300 gramos está perfecto, es lo que yo siempre suelo usar pero esta vez tenía algunos arándanos de más, así que más o menos estoy usando 400 gramos por eso va a quedar un poquito más cargado pero 300 a 400 gramos la cantidad que tengas va a estar perfecta y así como está lo vamos a llevar a un horno un horno fuerte, 220 grados por unos 15 minutos mientras preparamos el crumble este paso es muy importante para darle un poco de tiempo a los arándanos a que se descongelen, se ablanden y queden bien tiernos porque si hiciéramos todo junto y después lo llevamos al horno que fue lo que hice la primera vez que hice esta receta me pasó de que la avena y el crumble ya estaba súper tostadito pero adentro algunos arándanos todavía estaban medio fríos así que es importante, primer paso, poner un rato, más o menos 10-15 minutos en el horno los arándanos para que se empiecen a ablandar y a descongelar y ahora sí vamos a seguir con el crumble para preparar el crumble vamos a colocar en un bowl una taza de avena tengo acá una taza de avena fina sin gluten recuerden que si son intolerantes al gluten o si cocinan para alguien que no tolera el gluten es muy importante de que busquen una avena certificada libre de gluten de esta forma nos aseguramos de que no está contaminada con gluten a esto le vamos a agregar un tercio taza de coco rallado mezclamos apenas un poquito estos dos ingredientes y vamos a agregar también 2 cucharadas y media de mantequilla de maní o cualquier mantequilla de frutos secos que tengan esta va a ser nuestra materia grasa para esta receta 3 cucharadas de agave o maple syrup que va a ser nuestro endulzante y también le vamos a agregar ralladura de un limón vamos a rallarle bien la cáscara bastante cantidad porque esto le va a dar un aroma espectacular y un saborcito de limón súper fresco así que le ponemos una buena cantidad de ralladura de limón y así como está vamos a mezclar bien todos estos ingredientes con una espátula una vez que vemos que estos ingredientes se van integrando vamos a agregar ahora 4 cucharadas de agua esto es para humedecer un poco la avena y que no quede seco entonces agregamos el agua seguimos mezclando un poco más así como estás viendo como ves así de fácil es preparar este crumble no pasa ni 10 minutos así que vamos a esperar a que también de pasar esos 10 minutos para luego sacar los arándanos del horno y agregar nuestro crumble pasado el tiempo acá tenemos los arándanos que ya están bastante más blanditos y por encima le vamos a agregar el crumble a mí me gusta ir deshaciendo este crumble con las manos y así lo vamos agregando por toda la superficie hasta cubrir bien todos los bordes y así como está lo vamos a llevar nuevamente al horno esta vez vamos a bajar el horno a 200 grados lo vamos a poner un poquito más bajo para que no se nos queme anda chequeándolo y cuando esté apenas dorada la superficie ya está lista para retirar del horno y así queda este crumble de arándanos miren la pinta que tiene miren lo fácil que es preparar y lo nutritivo que es es una receta que podría ser un postre súper súper saludable o incluso también lo pueden comer de desayuno como les dije al principio y para servirlo queda espectacular con un poco de yogur tengo acá un yogur natural de coco que queda buenísimo pero si lo van a servir de postre por ahí lo quisieran acompañar con un poco de helado algún helado vegano puede quedar muy bueno con este crumble también espero que les haya gustado la receta del día de hoy si es así te invito a darle like a este video porque ayudas muchísimo a mi canal y como siempre en mi blog tienen la receta completa por escrita y en versión imprimible con el paso a paso y todo lo que tienen que hacer les voy a dejar el link por acá abajo y también se los dejo abajo en la cajita descripción de este video cuéntenme en los comentarios que otras recetas les gustaría ver en este canal y si todavía no estás suscrito suscríbete para no perderte ningún video que subo todos los jueves con más recetas como esta simples, veganas, sin gluten y bien saludables bueno y ahora sí me despido te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.